Cariñito donde te hallas con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas nomás Por ti preguntando Me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo de la huacana Te vieron cuando pasabas por Zamora Y Nueva Italia Y pueblos que voy pasando No saben de dónde está Porque me lo están negando Díganle que ando en Saguayo Y voy pa' Ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando por esa tierra tan bella Decía Cuaro y Guatamo Y a Paxingani y Morelia Ya me sueño acariciando Esa carita tan bella A Uruapan iré a buscarte A Cámaros Belvernales Pascuaro y Villa Escalante También Río de Rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben quién de dónde está Porque me la están negando Díganle que ando en Saguayo Y voy pa' Ciudad de Hidalgo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!